El presidente de la Asamblea Legislativa mencionó que han enviado a la Fiscalía General de la República un informe sobre tres empleados con antecedentes delictivos graves que estaban funcionando en la Asamblea. El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, informó que enviaron a la Fiscalía General de la República un informe sobre tres empleados con antecedentes delictivos graves, además de 20 personas que renunciaron cuando se les solicitaron solvencias penales y policiales. El presidente se pronunció diciendo que hubo tres personas que presentaron antecedentes penales malísimos y que fueron despedidos. También detalló que se identificaron a tres empleados con delitos graves y afirmó que varios tenían observaciones judiciales que están valorando legalmente. Asimismo, el diputado no detalló en qué estarían vinculados los empleados legislativos, ni por cuáles grupos parlamentarios habrían sido contratados, ni en qué periodo fueron entrevistados para ser contratados. Mientras que la diputada Claudia Ortiz consideró preocupante que personas contratadas en la Asamblea aparecieron con antecedentes penales. Y dijo que se debe garantizar que quienes están al servicio público sean los perfiles más idóneos. A su vez, Ernesto Castro dijo que no tolerarán delincuentes. La depuración en la Asamblea Legislativa ocurre luego de la eliminación del fuero legislativo del diputado Erick García, quien fue procesado penalmente por el delito de falsedad ideológica, luego de que fuera señalado por Alejandro Mason por tráfico de drogas, lavado de dinero y nepotismo. Informo para ITV Noticias, Justin Llanes.